¡Qué puta padre, tío! ¿Aquí no se me toca el fútbol mucho, eh? Se graba bien de aquí arriba por eso, eh se graba bien de aquí arriba, eh ¿Eso graba la voz también? Sí. Ah, vale. Vale, retiro todo lo que ha dicho, ¿no? ¡Go, go, go! ¡Eh! ¡No, no! Gracias.